Cada lectura es una perla en una copa de cristal para brindar al éxito y al respeto Si la llenamos la copa, tendremos la luz atrapada en nuestras manos y frente Buenas noches a todos, celebramos la tercera de abril Palabra de bienvenida de nuestra fundadora Rosemary Tapia Buenas noches, les doy la bienvenida a la reunión del Círculo de Lectores Milenio Con la coordinación de la poeta Aura Míndez de Canova También deseamos agradecer la colaboración del doctor Cristóbal Canova en la organización de este acto Esta noche regresamos a nuestros orígenes, la lectura La coordinadora continuará con el programa Bueno, iniciamos el programa Primeramente vamos a pedirle a la lectora, a la nueva lectora que ya todos conocemos Sheki Andrea Buenas noches Saavedra, sí Para que nos dé el perfil de la autora invitada esta noche Isis Tejeira, la invitada del mes Adelante Sheki Muchas gracias, gracias por la invitación Antes de comenzar, quiero enviarle un fuerte abrazo a todos los participantes de esta reunión En especial a mi amada abuela Mirla, que debe estar sintonizándola desde su casa Se me ha asignado hablar un poco sobre la, disculpen, la biografía De la doctora Isis Tejeira Escritora y catedrática Doctora Isis Tejeira Ícono de la literatura panameña y el teatro Nació en Panamá Nació en Panamá en 6 de junio de 1936 Falleció el 19 de mayo de 2020 Su familia de orígenes provincia de Cocle Penónomé Doctora en Filología Románica de la Universidad de Madrid 1970 Profesora y licenciada con especialización en español por la Universidad de Panamá Cuenta con talleres literarios sobre poesía Novela y lírica moderna y contemporánea Panameña Dictados por el profesor Sedomil Goik De la Universidad de Chile Isis Tejeira Realiza especialización en gramática a nivel de piscina Posgrado en la Universidad de Panamá Profesora de arte dramático y de español En reputados colegios de Panamá Dirigió durante muchos años El grupo de teatro del Instituto Alberto Einstein Igualmente ha sido productora En el grupo de teatro laberinto De la Universidad de Panamá Ha sido profesora de lengua y literatura española En la Universidad de Santa María la Antigua Desde 1970 Profesora titular del Departamento de Español De la Universidad de Panamá Dicta los cursos de lengua y literatura española Historia de teatro y de literatura greco-latina En la Universidad de Panamá En 1993 Es nombrada Directora del Departamento de Arte Teatral De la Facultad de Bellas Artes De la Universidad de Panamá Se ha desempeñado en numerosas obras de teatro Como actriz Y ha publicado artículos y comentarios Sobre la dramaturgia universal Ha sido jurado en concursos literarios nacionales Como el Ricardo Miró Y ha dictado conferencias Sobre diversos temas literarios y teatrales Ha recibido múltiples reconocimientos y premios Por su trabajo teatral y literario Premio Teatral Revelación del Año 1960 Premio a Nayansi Publicitaria Pisa Mejor Actriz del Año 1962 Premio de la Crítica Teatral Panameña Mejor Actriz del Año Por su actuación en la obra Madre, Coraje y sus Hijos Del Bertolt Bridge Premio Nacional de Teatro Anita Villalaz Mejor Actriz por su actuación en la obra Madre, Coraje y sus Hijos Premio Nacional Guillermo Andreve Otorgado por la editorial Signos Al Mejor Libro Publicado en 1986 Sin fecha fija Novela Sobre sus obras Tenemos Ha publicado numerosos artículos Sobre temas de literatura Y teatro en revistas tales Como Prisma Humanidades Alfa Imagen Imaga Tenemos el libro Está linda la mar y otros cuentos Colección de cinco cuentos El libro Sin fecha fija Es una novela de introspección La cual realiza la autora A través de la difícil técnica De monólogo Con un cuidadoso lenguaje Que no descarta Lo argótico No lo escatológico Pero sin abusar De ninguno de ellos Digno de los más depurados maestros Un agradecimiento Por la invitación Y espero que estén muy bien Y que El Zoom Tenga provecho Para todos los oyentes Gracias Sheki Una nueva Sofía Muy activa Bueno Isis Tejeira Es un orgullo de Cocle Un ícono de la literatura Y del teatro Así que Se ha escogido Esta Quien fue Fue Autora coclesana Isis Tejeira De esta provincia Y parte del Del proyecto Los Meri Lo tiene Con el ser De que Se presenten También autores Panameños Para mantener Siempre Nuestra identidad ¿No? De nuestros autores Adelante Entonces Esto Mirla Mirla nos va a comentar Sobre la literatura Infantil Mucho gusto De verlos A todos Y en el día De hoy Se me ha Dado la concesión De que pueda hablar Acerca de la literatura Infantil Pero El mes de abril Es un mes Realmente Cultural Iniciamos Con el día 2 Que es el día Internacional De la literatura Infantil En honor Al escritor Hans Christian Andersen Danés Que nació El 2 de abril De 1805 Este Escritor Era muy prolífico Incursionó En diferentes Géneros Poesía Novela Cuento Y teatro Consagrado Como uno De los Grandes Genios De la literatura Universal Andersen Murió El 4 De agosto De 1875 A la edad De 70 Años El escritor Danés Legó al mundo Literario Obras Universales Como el traje Nuevo Del emperador El soldadito De plomo La reina De las nieves Las zapatillas Rojas El rizreñor En verdad Inolvidables cuentos En novelas Publicó O.t. En 1836 Y tan solo Un violín En 1837 Además Una pieza Teatral El mulato En 1840 Su libro De poesía Fue publicado En 1829 Andersen Visitó En Inglaterra Al novelista Británico Charles Dickens Cuyo realismo Influyó En el estilo Del escritor Danés Quien combinó En su obra Un prudente Equilibrio Entre la realidad Y la fantasía El día 23 Se celebró El día mundial Del libro El día del idioma Español Día del circo Día del derecho De autor Y el día 25 Día del escritor Y día de los boneros Actividades durante 15 años Elevando la cultura En provincia Alex Nieto Montilla Joven profesional Quien trabajó Hombro a hombro En Piales Bajo mi dirección A quien hoy recordamos Con respeto Y sumo cariño Alex falleció En la flor De la juventud Y con un bagaje Cultural altísimo Comprometido Con llevar A la niñez De su patria Lo mejor De las letras En Piali También trabajamos En familia Mi hijo Juan Aguilar Apoyo incondicional De las labores Literarias infantiles Mis hermanos Tíos y primos Aportando Siempre aportando Los mecenas De Piali Fueron Pablo Díaz Ortega Mi padre Milciades Amet Serrú Díaz Mi sobrino Ambos fallecidos Como equipo De trabajos Todos nos Constituimos En faro de luz En medio De la oscuridad Cultural En que nos Obligan A estar Subidos A los fallecidos Pasen sus almas Y a los Sobrevivientes A seguir luchando Como ciudadanos Como patriotas Y por amor A nuestros niños Muchas gracias Va a comentar De quien fue Isis Tejeira Un icono De la literatura Y por fin La conocido En persona Y Quien mejor que él Como pues No meño Que nos dé Un pequeño ¿No? Una pequeña valorización Una pequeña editorial De quien fue Isis Tejeira Adelante Por fin Muy buenas noches Rosmarie Aurita Mirla Demás Personas Reunidas En esta sala Virtual Es un Enorme Placer Para mí Estar con Ustedes Un día Lleno de trabajo Lleno de Dirigencias Audiencia Me organizó Pero Siembra de lectores La lectura En general Y El nombre Y la obra De Isis Tejeira Valen la pena Toda organización Y todo esfuerzo Isis Tejeira Fue Una gran Amiga Mía Y digo Gran amiga Mía Porque me presentó Mi primer libro De poesía Selva En la feria Del libro Isis Era una mujer Cultísima Una Excelente Actriz Y una Excelente Narradora Así lo testimonian Su libro De cuentos Está linda La mar El parto Cuentos Antológicos Pero creo que La reunión De hoy Tiene como fin O como objetivo Axial Su gran Novela Sin fecha Fija Que en mis manos La tengo Dedicada Aquí está Quiero que la vean La encontré Sin fecha Fija Fue presentada El 10 de marzo Del año 2004 En la biblioteca Nacional Me escribe Ahí lo pueden ver Porfirio del alma Te quiero a ti Y a tu poesía Porque ella Escribió un ensayo Muy lúcido Sobre esa primera Etapa de mi poesía Así que yo puedo Hablar de Isis Como ser humano Un ser humano Maravilloso Integral Bueno Un ser humano Lleno de luz Por Razón propia Y por herencia Porque ella Hija Mayor Del gran escritor Y Blas Tejeira El gran escritor Costumbrista De Panamá ¿Qué puedo decir Yo sin fecha Fija? Bueno Sin fecha Fija Es una Pequeña novela Una román ¿Verdad? Del post-boom Literario Es una novela Que incorpora La parodia La ironía La desmitificación De los valores Tradicionales La desmitificación Del trato A la mujer ¿Verdad? Y sin ser Un discurso Feminista Exagerado ¿Verdad? Indaga Sobre las cuestiones Esenciales De la existencia Los personajes Sin fecha Fija ¿Se me escucha? Perfecto 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 Querida Aurita Los personajes Sin fecha Fija Tienen una Particularidad No tienen nombre Tía Prima Mami Tía de la capital Mi cuñado En donde se desmitifica De una manera Existencial ¿Verdad? Irónica A través de un lenguaje Sencillo ¿Verdad? Todo el drama Personal De una protagonista Sin nombre No tiene fecha De calendario Día Hora Segundo Puede ser En cualquier Momento De nuestro siglo O del siglo Pasado En donde la persona Queda atrapada En un elevador Y esta es la oportunidad Y esta es la oportunidad El instante Perpetuo En el ascensor En el ascensor No tiene ninguna De ninguna índole Ella tiene un cuento Hermosísimo Que se llama El parto ¿Verdad? Esta funcionaria Pública Que da sus años Al Estado A una institución Del Estado Es víctima Es víctima De bullying Es víctima De incomprensión Es víctima De desasosiego Y luego se embaraza Y le niegan Todos sus derechos Y a la hora De parir Lo que para Es papel Funcionarios públicos Envueltos En papeles En trámites ¿Verdad? En procedimientos Escritos Documentales Es muy Jocoso Pero no deja De encerrar La verdad De existencial De tantos Trabajadores Que dan su vida Al Estado A una empresa Y luego son negados Luego son Anulados ¿Verdad? Porque ya son viejos Porque el sistema Productivo ¿Verdad? Les exige Lo que en su primera Juventud Producían Y como ya no producen Son descartados Son desechados Eso es lo que yo Puedo expresar No sé usted ¿Qué opina ahorita? Excelente Como Bueno Paisana Coterránea ¿No? Tuviste el honor De conocerla La verdad que Es un gusto Haberla conocido Porfirio ¿No? Sí Yo me reuní Muchas veces Con Comisis En su casa Le gustaba La buena misa Le gustaba El buen vino Le gustaba Tener un gusto Por la buena música Y era una gran Actriz Además Porque Isis Isis En el Teatro Panameño Dejó huellas Fue premio Anita Villalas En los años 60 Y es muy recordada En el mundo del teatro Por ser la protagonista De la pieza teatral Madre Coraje De Bertolt Brecht Premio Nobel El de Literatura Muchas gracias Ahorita Gracias a Rosmarie Tapia Gracias a Mirla Díaz Por esta oportunidad Yo espero No haber Haberlas defraudado Haberlas decepcionado Con mis criterios humildes Sobre esta gran escritora ¿Verdad? Formidable Porfirio Realmente ¿No? Porque interesante Saber de Isis Y vale la pena ¿No? Más adelante ¿No? Seguir ¿No? Su vida Porque es una Ícono también Coplezana Gracias Porfirio Realmente Esto Valioso Tu aporte Tu aportación Porfirio Gracias siempre Por invitarme Querida Ahorita Cada vez que yo pueda Voy a asistir Con mucho cariño Gracias Porfirio Siempre bienvenido Y es miembro honorario Así que Es de siempre lectores Rosmarie siempre lo ha dicho ¿No? Así que Siempre bienvenido Bueno Orgullo Estar aquí Contigo Con el doctor Canova Un caballero Muy involucrado En las artes plásticas También Miladías En la literatura infantil Y tú en la poesía Ahorita Porque tú escribes Muy buena poesía Gracias Buenas noches Y muchísimas gracias Un honor Porfirio Bueno También queremos Darles la gracia Aquí A la presidenta De Piali Irene Delgado Es un honor Ella es un pilar También de la literatura Panameña Irene Delgado Se ha preocupado Por levantar Las antologías Con su grupo Apli Aquí tenemos Mi ciudad Y sus edades Viderizada Por ¿No? Por El grupo De Apli Así que Bienvenida Irene Y también Gracias a Que nos acompaña Bertalicia Shen También Muy Muy estimada Y también Will Que es parte Del grupo Miembro honorario Gracias a Todos los que Nos acompañan Bueno También Tenemos que darle La gracia A Romery Porque sin ella Estos 15 años ¿No? Hubiesen sido ¿No? Imposible Romery Nuestro Pilar Es de raíz Aguadunceña Realmente Estamos en la mano Con ella Ella ha tenido Todo Como que El gusto De trabajarnos Y apoyarnos Con toda la logística De su Zoom privado Romery También Hace el video Lo compagina Lo graba Todo lo que Es la organización Logística De esto Que no es fácil Así que Romery Gracias Gracias De tu gente De Aguadunce ¿Cómo no? Y entonces Permíteme Comentar el libro Para seguir En los controles Perfecto Ya empezamos Entonces Con el análisis De los Meritables Yo leí La reina De Saba De Mario Escobar Isla Salomón Isabel Acompañará Su esposo A través De un viaje Épico Por el Océano Pacífico Donde Tendrá Que asumir El cargo De admirada Y gobernadora Que solamente Estaba reservado Para los hombres La joven Isabel Anhela También Una vida De aventura Vetada Para las mujeres En el siglo XVI La gobernadora Tendrá que defender Sus derechos En un mundo De hombre Que le niega Convertirse En la dueña De su propio Destino Esta novela Épica El amor Concede Una tregua A la judeza A la violencia A la crueldad De un momento Histórico Inolvidable A través De la pluma Del escritor Se confirma Que la realidad Puede ser Tan sorprendente Que supere a la ficción Ese es Ese es mi comentario De hoy Gracias Gracias A continuación El poeta Juan Aguilar Tenemos una breve Apotación De Juan Sobre su obra Su nuevo libro Muy buenas noches Ahorita Muy buenas noches Rosmarie Como digo Ahorita Vamos a tener Esmeraldina Bajo el sol Que va a salir En el 2023 Con una segunda Edición Mejorada El poema Que en esta noche Tengo para recitarle Se llama Siempre amar Y amor seguir Siempre amar Y amor seguir El mundo ansía La belleza muda Pero su anidar Es siempre solitario Y he de amar La belleza muda Y siempre amar Y seguir amando Que la luz Y su energía Se vayan A cocinar A otro lado Y que procuren Otros Ceñir pureza De ese dorar Que tras la incógnita nube Oculta Lanzas azules Bajo un ajardinamiento De terrazas Y balcones Confesaré Con arrojo Y melodía Polar Resplandores Que den Tu nombre En ánimo silvestre Para Enjardinarte Toda Y he de amar Y amor Seguir Entraré En tu casa De rosas Y rubíes Con orejas De elefante Subsónico Al mediodía Y su plumaje Llenando Todo de exteriores Luminosos Gatos Perros Lobos Jalando la soga Y mirando la espadaña A ver si suena Su candela Que yo saldré Con el pellejo Del agua De una vez Y por todas Dando clics A tu conversa Bajo la selva Seca del verano Menú de amor Y calor dormido Con golpes Cliqueros Como este Que por dos lados Nos cuecen Y por uno Amorexuda Señas desnudas Que recorren Del cuello A la cabeza Como triunfo Muchas gracias Excelente Es la nueva obra De Juan Aguilar Una obra Romántica Un ambiente Naturista Algo más Sobre tu nueva obra Juan Bueno En otra próxima entrega Daré Un poco Cada vez Un poco De versos De ese libro Ya que son Casi 50 Bajas de versos Y hay chance De irlos Conocer poco a poco De men De men De men Básicamente En su entorno Es el manejo De las figuras Clásicas y básicas De la poesía No de modo Nerudiano No de modo De Noventarino Tampoco Y un poco Ya alejado Del clásico También verso libre Es un poco Más comprometido En el año 1996 Yo sé que El viejito Pero así Da mucho Que dar Y dará En el 2026 Que es la fecha Aproxima A su Reimpresión Gracias Juan Interesante Doctora Lidia Córdoba Hola Buenas noches Buenas noches Ahorita Buenas noches Rosemary Un gusto Saludarles Verles A todos Los del grupo De siembra De lectores Me encantó La exposición De Porfío Me gustó Mucho También El libro Que comentó Nuestra escritora Rosemary Tati Y por supuesto La poesía De nuestro apreciado Juan La noche de hoy Quiero Invitarlos Aquí A mi mesita De noche Aquí en mi Mesita de noche Como no sé Si pueden ver Tengo varios Libros Por supuesto La Sagrada Biblia Tengo De García Márquez El amor En los tiempos Del cólera Tengo también A Isabel Allende Nunca puede faltar Pero A mi Me encanta Mucho Como hemos Mencionado De los escritores Latinoamericanos Sin embargo Hay un escritor Que me fascina Que es Frank Casca De Frank Casca Casi siempre Recordamos Es Su famosísimo libro La metamorfosis Donde él nos Lleva Por Por toda Por toda Una Travesía Épica Haciéndonos Pues toda La circunstancia Bajo la cual Gregorio Sansa Se transforma En un bicho No solamente Frank Casca Se dedicó A recrearnos Con ese absurdismo Sino que Tuvo Episodios De su literatura En donde Abordó temas Mitológicos Como por ejemplo En sus cuentos Ulises Y el canto De las mariposas También trata Un cuento Sobre Poseidón De como Como vivía Poseidón En el fondo Del mar Y salía A Júpiter De visita Esporádica Cuando no tenía Tanto trabajo Sin embargo Aparte De esos aspectos Que no son Muy populares De la literatura De Frank Casca Él también Le interesó Mucho El aspecto Existencial Sobre Megaestructuras Como por ejemplo Lo fue La Torre de Babel Donde también Tiene un cuento Donde él Retrata Cómo fue La edificación De esa torre De la Torre de Babel Así como El libro Del cual Quiero hacerles Una breve acotación Que es La muralla china La muralla china Es un libro Póstumo De Frank Casca Recordemos Que cuando Casca muere Él le pide A su amigo Max Prott Que queme Todos esos manuscritos Que él había guardado Sin embargo Gracias a Dios Max Nos hizo el favor De no cumplirle La promesa A Frank Casca Entre esos relatos Se destaca La muralla china Quiero centrarme En la parte Del absurdo Por eso me gustó Mucho lo que Mencionó Porfirio Con respecto A esta servidora Pública Que finalmente Estaba preñada Pero de papeles Me encantó Ese absurdismo Voy a buscar Voy a buscar Ese libro Porque me sonó Muy estilo Casquiano Del mismo modo Casca Nos hace Creer Por lo menos A mí Mientras he estado Leyendo el libro Frans Casca Me ha hecho Creer Que él Formó parte De los constructores De la muralla china Cosa completamente Absurda Porque sabemos Que la muralla china Tardó 21 siglos Y más de 20 Dinastías chinas En construirse Sin embargo Él lo narra Con tal realismo Con un aspecto Muy sentido De la vivencia De si los mitos Que si hay Restos De personas Que fueron Incorporados A los muros De la muralla ¿Verdad? Eso por un lado De quién es La primera persona En que está Narrando el libro Si es Casca O alguien cercano A Casca Quién se lo contó A él Por la forma En que lo Lo narra Y en segundo lugar Lo que me llamo Mucho del absurdismo De la muralla china Es el aspecto Que de acuerdo A la perspectiva De Frank Casca La muralla china Fue construida En tramos De 500 metros Sí Más de 21 kilómetros De murallas Según Casca Fueron construidos Por cuadrillas De hombres De 20 hombres Que trabajaban En lapsos De 500 metros Por ejemplo Por ejemplo En el norte De China Muy En el área De la estepa Límite con Mongolia Sur de Siberia Etcétera Allí en estos lugares Desérticos Se trazaban 500 metros Y luego Eran desplazados A lugares Completamente opuestos Como la frontera Con Corea Otro absurdo Completo Del libro Ya que si el objetivo De la muralla Era proteger De los enemigos Precisamente Del norte ¿Cómo van a ser Una muralla? En tramos De 500 metros Dejando Centros baches Por donde pasaban No un perro O un caballo Sino ejércitos De tal manera Pues que La forma En que Kafka Retrata Su visión De cómo Se edificó La muralla china Y el absurdismo Con que lo plantea No deja De encantar Como siempre Lo ha hecho Un escritor Tan excepcional De la talla De Frank Muchas gracias Excelente A continuación Buenas noches A todos y a todas Un placer Estar aquí Pues la obra Que yo escogí Es ¿De qué mundo vienes? Del autor Luis Pulido Ritter Y pues se trata Su tema Es una trama Que transcurre A finales De los años 80 En Panamá Y Colombia Años Marcados Por la dictadura Militar La crisis Económica Y la corrupción Institucional Es una novela Que los Personajes Que los personajes Caen En el En el En infinito Como un infierno De desesperanza Y es un abismo De la pérdida Absoluta De los valores Y ello nos lleva Pues por un mundo Donde solo Esto tiene sentido Conseguir poder Y dinero Pues como sabemos Luis Pulido Ritter Nació aquí en Panamá En el año 61 Y es licenciado En sociología De la universidad De Panamá Director En sociología Y filosofía De la universidad En la universidad Libre De Berlín Y fue profesor De sociología Y cultura Latinoamericana En la universidad De Panamá Y la universidad De Potsdam De Berlín Y más recientemente En la universidad Europea De 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 Viadrina Pues es investigador Del Centro de Estudios Latinoamericanos Justo a los Semenas de Panamá Y miembro del Consejo Científico De la revista Intercambio De CICLA Que es la Es el centro De investigación E identidad Y cultura Latinoamericana En Costa Rica Y pertenece También al grupo Literario Panameño Letras de Fuego Gracias Kevin Continuamos Invitamos A nuestra Bailarina Sonia Grego Nuestra querida Sonia Adelante Sonia El micrófono Sonia Ok Buenas noches Buenas noches A todos Esta noche Yo le traigo Un escritor De otro escenario Que me gusta siempre Siempre me ha gustado Desde Muchos años Hace muchos años Y Del cual Yo he leído Muchísima Muchísima novela Y que Pienso que Muchos de ustedes También conocen Porque Escribió un libro Que a mí Me fascinó Que es Los pilares De la tierra Y La autora Es Ken Follett Ken Follett Es un escritor Británico De suspenso Especialmente De novelas Históricas A mí Me encantó Siempre Porque Él En su novela La ambientación Real Es como si Estuviéramos En esos tiempos Digamos Por ejemplo En los pilares De la tierra Habla de la construcción De las catedrales Góticas Entonces Eso A mí me fascinó Pero no es el libro Que voy a comentar hoy Hoy voy a comentar Uno de sus primeros libros Que es El escándalo El escándalo De Modigliani Modigliani De Modigliani Escándalo Esta Esta novela Primeramente Fue Fue Editada Fue Sí Con el Con el nombre De Zachary Stone Pero La primera edición Firmada Ken Follett Fue En 1986 Una de sus Primeras obras Como digo Antes de definir Famoso En todo el mundo La acción Se desarrolla En Francia Inglaterra Italia El ambiente Es de los artistas Curadores de arte Y galeristas Trata de una búsqueda Frenética De una tela Pintada por Modigliani Todos sabemos Que es Modigliani ¿No? De la cual No se conocía La existencia Y bien Muy bien Estructurada La novela Presenta Numerosos Personajes De los cuales Las acciones Convergen En un final Inesperado Pasando por Un clima De suspenso Divertido Y bien construido Eso es todo Esta también Una novela No muy No muy Pesada Bastante ligera Agradable Para leer Un momento Así como estamos Bastante pesado Gracias por Gracias por Buenas noches Gracias Bueno Invitamos A nuestro Nuevo Miembro Honorario De Chifré El doctor Julio Suárez Escritor De varias obras Adelante Doctor Suárez Quiero darle La bienvenida A todos Los que me han Presidido Y a todas Las personas Que han Explicado La forma Como han Evaluado A distintos Autores Y a distintos Personajes Panameños He decidido Hablar sobre Un libro De un Escritor Americano Nacido En Nueva York Estudió En la Universidad De Columbia Y se graduó En la Universidad De John Baptist Como médico Es psiquiatra Se refiere De la Meditación Digo La meditación Porque Está muy Relacionada Actualmente Con la Pandemia Y la Salud Mental Que ha Sido Muy Afectada En esta Época Él Define A la Meditación Como el Arte O la Técnica De Acallar La Mente Para Que se Silencie La Interminable Charla Que por Regla General Llena Nuestra Conciencia En Esta Calma La Persona Que Medita Se Convierte En Una Persona Observadora En Una Persona Que Tiene Desapego Hacia Muchas Actitudes Y En Una Persona Que Tiene Su Esencia En En Ser Superior Que Logros Se Pueden Obtener Con La Meditación De Acuerdo A Este Autor Que Se Llama Brian White Resolver Conflictos Y Las Relaciones Difíciles Ayudar Al Cuerpo Y A La Mente A Curarse Iniciar Un Camino Hacia El Crecimiento De La Espiritualidad Lograr Amor Paz Tranquilidad Felicidad Cómo Meditar Él Dice Que Para Meditar Uno Tiene Que Tener Primero Una Posición Adecuada No La Flor De Otto Como Lo Hacen Los Indúes Porque Eso Es Bastante Difícil Para Los Orientales Para Los Residentales Entonces Él Dice Que Puede Tener Una Posición Cómoda Sentado Cómodo Acotado Cómodo Con Ropa Holgada Y Adecuada Debe De Estar Pensando En La Respiración En Esa Ola Que Lleva A Subir El Pecho Bajar El Pecho Subir El Abdomen Y Bajar El Abdomen Es Una Ola Que Debe Uno Meditar Sobre Eso Y Estar Pensando En Esa Ola Y Uno Puede Alcanzar A Meditar Fácilmente En Eso En Esa Respiración Uno Llega A Tener Una Unión Con El Ser Superior Y a Lograr Objetivos Bastante Espirituales Cómo Se Llega A La Espiritualidad Hay Otros Autores Que Han Dedicado A La Meditación Y Catalogan A La Espiritualidad Como Los Siete Centros Espirituales O Como Los Chacros Pero Brian Ways Dice Que Se Trata De Una Bella Luz Que Desciende Y Penetra Por La Cabeza Y Se Expande Por Todo El Cuerpo Es Una Luz Curativa Es Una Luz Que Abarca Todo Nuestro Ser Nuestras Partes Orgánicas Como Las Vibras Tejidos Órganos Desaloja Toda Enfermedad Toda Malestar Toda Incomodidad Todo Maltrato Y Nos Lleva A Tener Una Paz Espiritual Cómo Deciden Vaya Wraith Los Medios Para Poder Uno Lograr La Meditación Dice Brian Waste La Meditación Se centra En El Amor Y En El Agradecimiento Cuando Uno Tiene Amor Y Agradecimiento Se Disuelven Todos Los Problemas Mentales Y Todos Los Temores El Miedo La Ansiedad La Angustia El Estrés Nos Protege Una Inmensa Luz Una Inmensa Luz Que Penetra Por Todo Nuestro Corazón Lo Llena Lo Sana Lo Salva Lo Parcializa Y Lo Expande A Todo Ser Para Que Ese Amor Penetre Y Se Llegue A Completar En Toda La Humanidad He Dicho Que La Salud Mental Se Ve Afectada En Esta Pandemia Se Ha Vido Afectada En Esta Pandemia Y Tenemos Que 93% De Los Países A Nivel Mundial Se Han Visto Afectados Por Esta Pandemia Ya Ha Relacionado La Salud Mental Por Millones De Individuos A Nivel Mundial Las Personas Se Ven Afectadas En Que Presentan Insomnio En Un 24% El Estrés En Un 22% La Depresión En Un 16% Y Y Ansiedad En Un 15% Desafortunadamente En Esta Pandemia Nos Hemos Visto Solos Que No Tenemos Compañía Nos Abandonan Y Esto Ha Provocado Que La Gente Por El Estrés Por La Ansiedad Se Su Y En Japón Donde Han Tenido La Particularidad De Evidenciar Todo Dice Que Ha Habido Más Suicidios Debidos A Esto Que Por La Misma Pandemia En La Pandemia Se Han Muerto Aproximadamente 2.087 Personas Y Se Han Suicidado 2.153 Personas Las Causas De Este Suicidio Son Porque Personalmente Piensan Personalmente Que No Van A Poder Vivir Con La Familia Que Van A Tener Problemas De Estar Contaminados De Verse Infectados Y De Poder Morir Por La Por La Por La Pandemia Por El virus Entonces Esto Motiva Que La Persona Se Estrese Se Ponga Ansiosa Y Se Suicide Esto Es Lo Que Yo He Tratado De Decir En Este Libro De Sacar La Conclusión En Este Libro De Este Autor Que Ha Escrito Más De Una Decena De Una Decena De Libros Muy Interesantes Todos Dedicados También A la Reencarnación Y A la Espiritualidad Muchas Gracias Muy Amable Gracias 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 Doctor Continuamos Bueno Tenemos Aquí La Óptica San Juan Daguadunce Que Realmente Para Nosotros Ha sido Una Casa Importante Para Lectura 15 Años Gracias A Doctora Schover Y La Doctora María Teresa Montego Que Nos Acompañan Con Una Obra Literaria Buenas Noches A Todos Un Placer Escucharlos La Profundidad De Cada Área Muy Interesantes Todas Esas Expresiones De Los Libros Maravilloso La Parte Espiritual La Parte De Kafka La Poesía De Todos Muy Interesantes Siempre Agradezco Mucho Pertenecer A Este Distinguido Grupo Bueno El libro Que Yo Tengo Se Llama Mario De Mauro Zúñiga No Quiero Ser Millonario Él Es Un Autor Panameño Un Médico Y Básicamente Me Llamó Mucho La Atención Porque Pues A Los Que Estamos Aquí En El Interior Como El Doctor Canova La Doctora Chola Doctora Lidia Siempre Nos Preguntan Que Por No estamos Más Y Básicamente Este Autor Marca La Referencia Con Respecto A A La Parte Que Nos Llena Mucho Más Allá Del Dinero Que La Parte Moral La Parte De Aportar A Los Verdaderos Necesitados Entonces Él En Su Libro No Quiero Ser Millonario Marca Un Argumento Que Se Basa En La Vida Campesina En Donde En Donde Mucha Opresión Familiar Por La Pobreza En Un País Donde Puede Ser Cualquier Pueblo De América Latina Él Empezó Como Un Joven Descalzo Que Logró Abrirse Paso Y Tifrumpar Ante Un Mundo Sin Equidad Donde La Pobreza Era Un Estigma El Joven Mario Venció Todos Los Obstáculos Y Fue Un Gran Humanista O Lo Es El Personaje Básicamente Pienso Que Es El Mismo Mario Es El Personaje Principal Es Decidido Al Trabajo Al Estudio A La Llama Del Idealismo Y Hacer Médico Mucho De Lo Que Yo Siento Que Tenemos Que Sembrar En Los Jóvenes Esas Ganas De Servir Como Decía El Doctor Que Tenemos Que Tener Un Poco Más De Espiritualidad Para Evitar Todas Estas Situaciones Complicadas De La Depresión El Título De Ahora Si Tiene Total Relación Con El Contenido Es Una Novedad Social Psicológica Y Descubre Los Pueblos Olvidados Marginales Que Necesitamos Que Hayan Más Personales Que Llegue Hasta Allá La Valorización Del Lector En La Ahora Está Marcada Para Seguir Los Ideales Una Vida Aunque Sea Complicada O Con Pobreza Nunca Se Puede Perder La Ilusión De Llegar Cómo Se Puede Llegar A Sueños Que Nos Empujen La Vida Vale Cuánto Servimos Hay Que Vivir Y Poder Servir Ese Es El Libro Muchas Gracias No se Oye Ahorita Buenas Noches Es un Placer Para Mí Compartir Esta Noche Con Ustedes Me regocijo De Verlo Para Todas Muchas Bendiciones Para Mi Amiga Ahorita Con Mucho Cariño Estamos Esta Noche Aquí Hemos Escogido El Libro 20 Años Después De Nuestra Fundadora La Gran Escritora Rosemary Tapia Este Libro Lo Leí Hace Muchos Años Roberto Por el Buen Camino Que Me Impresionó Y Marcó Mi Vida Mucho Y Después Ella Me Lo Compré Valió La Pena Un Libro Que Escribe La Realidad Que Estamos Viviendo Hoy En Día No Ha Cambiado Nada Más Bien Yo Creo Que Ha Aumentado Lo Que Son Las Pandillas La Violencia Social La Existencia De Esas De Esas Violencias En Las Calles Hoy En Día Eso Se Ha Marcado Más Diríamos Que Por La Falta De Conciencia Social Por Una Por Falta De Políticas De Estado Porque No Hay Nada Esto Los Gobiernos No Vienen Con Una Política Definida Sino Que Cada Quien Improvisa Y Así Pues No Vamos A Avanzar Entonces Esto Yo Creo Que La Escritora Tocó En El Punto De Lo Que En Realidad Hay Que Hacer Que No Haya Más Roberto Por El Buen Camino O sea Que Haya Más Roberto Por El Buen Camino Pero Eso No Es Lo Que Estamos Viviendo Hoy En Día La Sociedad Está Marcada En Otras Cosas Está Entretenida En Otras Cosas Y No Está Viendo Que Nuestra Juventud Se Está Perdiendo Porque Bueno Ustedes Mimos Ustedes Comprenderán Cómo Está La Misma Sociedad Está Bastante Falta De Valores Morales Esto Hay Que Hacer Muchos Cambios En La Sociedad Y La Verdad Es Que Este Libro Romery Ha Sido De Buen Provecho Y Que La Gente Lo Debe Leer Para Que Lo Ponga En Acción Porque Panamá Tiene Que Cambiar No Podemos Seguir Con Esto Cada Día Hay Más Homicidio Cada Día Hay Más Pobreza Los Recursos Del Estado No Están Equitativamente Distribuidos Entonces Todas Esas Cosas Tenemos Que Ir Superándolas Para Que Pueda Haber Una Verdadera Revolución De Cambios En Nuestro País Eso Fue Lo Que Yo Pude Apreciar Del Libro Me Lectura Muchísimas Gracias Y Hace un Placer Estar Con Ustedes Gracias Miriam Continuamos Con la Profesora Carmen Vergara De Literatura Del Colegio Rodolfo Y Socia Del Grupo Milenio Es Para Mí Una vez Más Un Placer Estar Con Este Círculo De Me gusta Mucho Porque Se Siente Que En Aguadulce Se Está Haciendo Algo Por La Cultura Mi Respeto Para La Escritora Rosa María Tapia Y A Todos Los Compañeros En Especial Ahorita Que Tuvo La Gentileza De Invitarme Como Siempre A Estas Actividades Bueno He Escuchado Con Atención A Los Compañeros Exponiendo Sus Apreciaciones De Algunos Libros Que Han Leído Bueno Hablarles Así De Muy Someramente Digo Rápido De La Poetisa Gloria Young Muy Conocida En El Ámbito Político Muy Conocida En El Ámbito Literario Como Con Su Expresiva Poesía Entre los Libros Que Puedo Mencionar Fiebre Que Me Gusta Mucho Laberinto Y El Último Que Tengo Aquí Que Se Lama Nada Que Ocultar La Poetisa Ha Sobresalido En Los Ámbitos Como Yo Les Digo Literario Político Y Sobre Todo Por Su Intenso Trabajo Por Defender Los Derechos De La Mujer Pero No De Una Manera Fanática Sino Luchando Siempre Porque La Mujer Tenga El Sitio Que Se Merece Como Ser Humano Bueno Este El Libro Que Yo Tengo En Las Manos Se Lama Nada Que Ocultar Fue Su Libro Inspirado En Su Puerto Armuel En Lo Más Sencillo En Su Jardín Desnudando Su Palabra Por Eso Que Diciendo Realmente Lo Que Hacían Nada Que Ocultar Entonces Yo Tengo Aquí Un Poema Que Se Llama Prefiero La Libertad Les Voy A Leer Algunos Fragmentos De Este Poema Herida De Sol Esta Mañana Con La Alfombra Verde Y Blanca De Buenos Días En Flor No Escojo La Felicidad ¿Para Qué? Si Puedo Tomar Con Mis Manos Las Naranjas Maduras Reboletear La Mirada Por Las Hojas De Todos Mis Árboles Sin Lamentarme De La Inquietud Del Amor Del Amor Prefiero Ocuparme De La Sombra Que Dejó El Maizal Después De La cosecha Cuando El Machete Recogió Sus Tallos Repartiendo Su Flor Por El Aire Al Fin Al Cabo Siempre Puedo Deshojar Y Embriagarme De Los Pastos Colindantes Preñados De Árboles Y Palmera Los Días Comparte Es decir Ella Ha Trabajado En su Poesía Sobre todo Fiebre También El erotismo En la Poesía Y Me gusta Mucho De Gloria Young Que Aparte De Que Ella Escribe Sus Poemas Es Una Gran Declamadora Actriz Una Buena Actriz Ha Cultivado También El Teatro Me Gusta Porque Ella Es Polifacética En Todo Como Les Dije Así En Forma General Lo Que Es La Poetisa Gloria Young Este Libro Es En Europa Tengo Entendido En Varios Países De Europa En España En Austria En Marruecos Y Ella Ha Tenido Una Tremenda Experiencia En Marruecos Un Intercambio Cultural También De Las Poetisas Marruecas Que Han Venido Inclusive Aquí A Panamá A Compartir Con Ella Bueno Yo Creo Que Todos Gloria Young Es Conocida Así Que Solamente Les he Hablado De Los Aspectos Más Importantes De Su Poesía Y Es Interesante Porque Es Una Mujer Creativa Que Siempre Está Trabajando Por La Cultura Siempre Está Escribiendo Produciendo Y Yo Diría No Solamente Porque Es Mi Amiga Sino Que Es Una Persona Que Siempre Que Hace Algo Le Gusta Hacerlo Bien Y Darse A Conocer Como Cuando Fue Embajadora En Marruecos Austria Y Austria También Bueno Este 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 El Último Libro Que Haga Que Ocultar Todos Los Libros De Ella Son Interesantísimos Sobre Todo Laberinto Y Fiebre Bueno No Yo Yo No Quiero Quiero Extenderme Tanto Solamente Quería Hacer Como Un Un Resumen Y Que Se Hiciera Sentir También En Medio De Este Círculo La Figura De Esta Gran Poetisa Gloria John Bueno Eso Ha Sido Todo Muchas Gracias Y Los Invito Que A Mí Y A Mucha Gente Le Ha Gustado Tanto Bueno Gracias Gracias Mírenlo Adelante Ronaldo Bien Buenas Noches A todos Y Todas La Verdad Siempre Es Esperada Esta Noche Creo Que Para Todos Los Miembros Del Círculo Un saludo Cordialísimo A todos Los Que Están Conectados Y Los Que Posteriormente Van A Estar Viendo Nuestra Reunión A Través De Las Redes Yo Quisiera Compartirle Pues De Manera Muy Modesta Mi Reciente Experiencia Leyendo El Libro El Arco Y La Lira De Octavio Paz Yo creo Que Octavio Paz Es Un Referente Clásico De La Literatura Latinoamericana Un Extraordinario Escritor Mexicano Fue Ensayista Fue Diplomático Y Pues Sobre Todas Las Cosas Fue Un Extraordinario Poeta Y Este Libro Constituye Un Ensayo Extenso Sobre El Fenómeno Poético Con La Aspiración A Mi Juicio Utópica De Responder A La Gran Pregunta Del Quehacer Poético ¿Cuál Es El Objeto De La Poesía? Con Un Lenguaje Extraordinariamente Delicioso Octavio Paz Desarrolló Sus Reflexiones En un Intento Audaz De Dilucidar Este Interrogante Considerando Aspectos Como La Naturaleza Intrínseca Del Poema Desde Sus Componentes De Lenguaje Ritmo E Imagen La Experiencia Poética Para Concluir Luego Analizando El Panorama Poético Que Se Figuraba En Su Propia Contemporaneidad Yo Quisiera Darme La Oportunidad De Compartir Con Ustedes Un Fragmento Corto Del Primer Capítulo De Este Libro Hay Máquinas De Rimar Pero No De Poetizar Por Otra Parte Hay Poesía Sin Poemas Paisajes Personas Y Hechos Suelen Ser Poéticos Son Poesía Sin Ser Poemas Pues Bien Cuando Cuando Poesía Se Da Como Una Condensación Del Azar O Es Una Cristalización De Poderes Y Circunstancias Ajenos A la Voluntad Creadora Del Poeta Nos Enfrentamos A Lo Poético Cuando Pasivo Pasivo Activo Despierto O Sonámbulo El Poeta Es El Hilo Conductor Y Transformador De La Corriente Poética Estamos En Presencia De Algo Radicalmente Distinto Una Obra Un Poema Es Una Obra La Poesía Se Polariza Se Congrega Y Aísla En Un Producto Humano Cuadro Canción Tragedia Lo Poético Es Poesía En Estado Amorfo El Poema Es Creación Poesía Erguida Solo En El Poema La Poesía Se Aísla Y Revela Plenamente Es Lícito Preguntar Al Poema Por El Ser De La Poesía Si Deja De Concebirse A Este Como Una Forma Capaz De Llenarse Con Cualquier Contenido El Poema No Es Una Forma Literaria Sino El Lugar De Encuentro Entre La Poesía Y El Hombre Poema Es Un Organismo Verbal Que Contiene Suscita O Emite Poesía Forma Y Substancia Son Lo Mismo El Arco Y La Lira De Octavio Paz Muchas Gracias Excelente Bueno Entonces Continúa Mayra Doctor Herrera Después Jairo Igualá Yuveli Arambia Doctor Canova Carlos Miguel Adelante Mayra Buenas noches a todos Gusto en saludarlos Le quiero presentar un libro que tenía por ahí guardadito y lo leí ahora durante la pandemia La bailarina de Ashwitz Este libro es de la autora Edith Eva Egger quien además de ser la autora es la protagonista del libro Ella nació en Eslovaquia en 1927 ese país cayó bajo el dominio de Hungría en el año 38 Ella venía de una familia judía donde todos pues fueron incluidos en las artes en la música Ella era una bailarina que estaba entrenando para los Juegos Olímpicos Pero que sucedió que en el año 44 Hungría pues creó nuevas leyes excluyendo a todos los judíos de todas las actividades A los 17 años ella fue enviada a los campos de concentración Donde hubo un militar muy famoso A pedido Mengele Que a la vez Que era su captor Fue quien envió sus propios padres A los campos de concentración Ellos fueron enviados a Auschwitz en Bolonia Ella nos enseña que a través de la música y del arte Uno puede superar Los embates de la vida A través de las páginas de este libro Que es realmente Nos envuelve este libro Una vez que empezamos a leerlo Ella nos va relatando todos los horrores Que ella siendo una jovencita Tuvo que pasar con su hermanita menor Hambre Miedos Bueno Todo lo que conlleva la guerra La protagonista Tuvieron que padecer Digo Todo este libro que ella escribió La protagonista y la autora Realmente es un libro de autoayuda Para ella misma Luego Al final de su Ya cuando ella Gracias a Dios No llegó al exterminio Porque se acabó la guerra Ella tuvo la gran suerte Que fue enviada Pudo viajar hacia los Estados Unidos Donde ella posteriormente Se graduó de psicóloga Y ha seguido Como una escritora famosa Y también Ella Tomó la misión A partir de su propia experiencia De vida De ayudar a otras personas A superar Todos los traumas Y Todas las Dicitudes de la vida La verdad Que yo Yo les aconsejo Que cuando tengan La oportunidad Lean este libro El cual Lo tengo yo Y con mucho gusto Se lo presto Al que lo desea leer Bueno Muchas gracias Y gusten verlos Como todos los Todos los meses Gracias Mayra Gracias Continuamos Doctor Herrera Un placer Saludarlos Hoy los saludos En Boquete Quedando con En mi club Haciendo una visita Por acá En Asuntos 2030 Por eso no había estado En pantalla Un placer Saludarlos Como siempre Señora Rosmery Ahorita A todos los miembros Del club de lectura Un placer Compartir con ustedes Esta noche También participando Un poquito más activamente Bien Como ahorita había dicho Que mandaba la portada Me había enfocado Un poquito más En la descripción De la portada Del libro Que iba a comentarles El día de hoy Pero de todas maneras Voy a hablarles Un poquito sobre este libro Que me resultó fascinante Es uno de los libros Que recién leí El año pasado A finales de este año Y se llama La sospecha De Sofía Cuya autora es Paloma Sánchez Paloma Sánchez No me acuerdo bien El apellido ahorita mismo No había leído nada de ella Pero este libro Me parece súper fascinante Porque desde la portada Te lleva de una vez A una Como El tono Este Histórico Que va a tener el libro En la portada Vas a ver La puerta de Brandenburgo Que es uno de los Íconos más importantes De la ciudad de Berlín Desde Siglos pasados Y que se convierte También en un foco Importante Para esta novela Que a pesar de ser Una ficción Tiene un entorno Histórico Muy muy detallado Y se nota Pues el antecedente De profesora de Historia Y Derecho Que es la autora Porque nos lleva Desde una Europa En la que tenemos A Alemania Dividida Por guerra Por la segunda guerra mundial En una Alemania De toque comunista Con una Alemania Un poquito más Abierta La Alemania federal Influenciada por Todo el estilo de vida Occidental De los aliados Y al mismo tiempo Una España también Que está marcada Por el franquismo Y toda la persecución Que había en este momento Y las restricciones Que había en Todo el mundo Entonces la autora Como les dije Como buena historiadora Nos muestra En este marco Bien detallado De la Europa En ese momento Y las corrientes De pensamiento Que había En políticas En los lugares El relato De esta historia Que tiene espionaje Que tiene Mucho amor Que tiene Traición Y como yo Le escribo también Cobardía En su máxima expresión En uno de los personajes Y nos lleva A ver Cómo esta mujer Sofía Su esposo Daniel Y Klaus Que es el otro Personaje importante De la novela Nos muestran Toda esta tela De cosas Que se forman Alrededor de la vida De Sofía Y cómo ella Tiene que ir Descubriendo Todo lo que Ha pasado Alrededor de su vida Y ir desenredándolo Todo para Poder rescatar Lo que queda De su vida En un transcurso De casi 20 años De relato Que nos hace La escritora Que como le digo Me encantó La manera En que ella Escribe Porque Te pone En ese entorno Histórico Tan bien detallado Pero que no te aburre Sino que sabe Insertarlo todo De una forma Pues magistral Durante la redacción Y al mismo tiempo Tiene una manera Tan cinematográfica Como yo describo A veces A los autores Que son los que me gustan Cuando yo puedo Representar en mi mente La escena Como si fuera Una película Con tan buena Detalle De esta escritora Que hay varias escenas Que se me quedan Muy grabadas En mi mente Por la manera En que ella lo describe Pero al final Como les dije Es una historia Que es buenísima Porque tiene ese toque De aventura En el espionaje Y todo lo que ves Como uno de estos personajes Engaña a todo el mundo Se dedica Como espía profesional A meterse En todos lados Y vigila A todos los personajes Que se parecen Y al final Acaba metiéndose En la vida de Sofía Y convirtiéndose En una parte importante De su vida Sin que ella se dé cuenta Y al final Cuando En el título lo dice La sospecha de Sofía Ella empieza Por cuestiones distintas Que pasan En la novela Empieza a sospechar Que algo no está pasando bien Y descubre Finalmente La verdad Pero a lo largo De un periodo Bastante extenso Del tiempo Para después Entonces enfocarse A decidir Qué es lo que quiere Si volver Al pasado Que había vivido Con su esposo Y este otro personaje O enfocarse A una nueva realidad Una novela Que para mí Me resultó Súper interesante Como les dije Yo categorizo Los libros En los que yo vería En una película Esta Definitivamente Una película Que vería Y me encantaría ver Aparte Como les dije Se nota El 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 Trasfondo Histórico Profesional De esta escritora Porque Es bellísima La forma En que describe Precisamente En el transcurso Del tiempo Los eventos Históricos Que iban pasando A través De los momentos Específicos De los personajes Así que No puedo decir Más que Recomendarla Definitivamente Una lectura Que a pesar De que es un libro Con muchas páginas Cargado Te atrapa De una forma En que no vas A poder soltarlo Hasta que puedas Completarlo Bueno Espero Que mi pequeña Contribución Sobre el libro La sospecha De Sofía Haya sido interesante Para ustedes De verdad Se los recomiendo Un buen libro No he leído Más de la autora Pero por lo que He leído de ella Aparentemente Es una autora Reconocida Y de hecho Este libro Se posicionó Durante el 2019 Como uno de los libros Más vendidos En España Y ha sido uno De los libros De origen español Más vendido También en los últimos Días En los últimos años Gracias por la participación Y espero Como siempre Acompañarlos En las siguientes reuniones Y nuevamente Disculpas por no estar En la pantalla Pero estoy pendiente De todo lo que estamos Pasando en la reunión Buenas noches a todos Y saludos Desde Boquete Gracias Gracias Bueno Es un placer Nuevamente Participar En estos En estas reuniones De lectura Saludo a todos Los que Se hicieron presentes Y siempre Es un placer Porque Son Temas muy fructíferos En todos los sentidos He leído He leído Últimamente Varios libros Entre ellos Está El de Rosemary Tapia Diagnóstico NPI Y Es muy cargado De 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 vivencias Este libro Y muy oportuno Para Esto que estamos viviendo Lo que es la pandemia Y pensaba Y pensaba yo Reflexionaba La reseña La reseña De Ariel Barría Sobre este libro Quien reseñó Algo muy importante Que me llamó la atención Porque Todo el libro Tiene mucha profundidad En todos los sentidos No solamente en la enfermedad Sino en la fe Y en la humildad Que tengamos Para recibir Los diagnósticos Y todas estas situaciones Dice que Él escribió Algo importante Sobre el pensador Chino Del siglo V Lao Tse Y él Al quien se le atribuye Una Una frase Que retumbado En las alturas Más avanzadas En toda la historia humana Saber que no se sabe Es humildad Parecer que uno sabe Lo que no sabe Es una enfermedad Y efectivamente Es un Es un diacrucis Es un Es un camino Arbo Que la escritora Aquí narra Y También me voy a permitir Leer Una Un fragmento de la novela Y era de lo que nadie creía Reconstruiría mi vida Lo importante Era resistir No importaba Lo difícil Que pudiera Parecerme Podía vivir El amor La fe Y la esperanza Descubrir Motivos suficientes Para poder Soportar el dolor Y las pruebas Que impusiera Mi condición De salud E inclusive Poder consolar Y ayudar A los que sufren Para mí es muy importante Porque en ella En este libro Ella habla De todo Lo que tuvo Que pasar Y de hecho Le dedica El libro A una pareja Médicos en particular Que nunca La abandonaron Hasta el sol De hoy Porque es un camino Arduo Porque primero No se conoce Ni el nombre Ni qué es la enfermedad Y obviamente El medicamento Y resultó ser Una enfermedad Que nos ataca Por todos lados Como es el lupo Su libro También sirvió Para Darle esperanza Para darle fe A otras personas Que al igual que ella Estaban sufriendo Una enfermedad Y que Al día de hoy Hay mucha gente Desconsolada Porque Tiene síntomas Y aún no se recoge El nombre De su enfermedad Nos trae el tema Inclusive De la parte espiritual De la preparación espiritual Que es una Es muy importante No solamente Sentarnos a esperar La medicina El químico Sino también Explotar esa parte espiritual Porque hay algo Por ahí que dice Que en lo que la boca calla El cuerpo lo grita Y ella Este habla Inclusive Que tenía De verdad Mucho tiempo Y se hace bien Interesante Este libro Porque habla De los lapidarios De la edad media Que trajeron Los conocimientos De medicina Y de farmacología Y de ahí Es donde ella Conoce Esa palabra mágica Que se llama Toque de Dios Y ella sabe A qué me refiero Luego hay El box scriptum Que contiene Que contiene Esta novela En honor a los Lectores con enfermedades Como ya lo dije Que aún no se sabe Finalmente El diagnóstico Y Ahora mismo Su enfermedad Le dice Ella le dice A su enfermedad No tienes Ni idea Con quién Te metiste Y voy a dar La pelea Bien interesante Porque A veces decimos Cuál es nuestra misión En la vida Y con ella En particular Siempre he dicho Cuál es la misión De ella En la vida Y yo Siempre le he dicho A ella Que el mejor regalo Que se le puede dar Es pedirle a Dios Que la mantenga En esa misión Y finalmente Su misión Ha sido esta Una misión Muy grandiosa Como lo es El que la lectura Llegue a los niños A los adultos A los ancianos A todos los hogares Y a todas las escuelas Dios la premió Con ese don Y ella ha tenido La resistencia El coraje La firmeza De salir adelante Y darle la cara A una enfermedad Que es muy fuerte Pero más fuerte es ella Muchísimas gracias Por este momento Me agradó mucho Poder leer este libro Porque me enseñó Muchas cosas Y me vi muy Relacionada Con todo este tipo De eventos Muy buenas noches Un abrazo ahorita Y gracias por la oportunidad Gracias Yurbeli Por tan Acertado Análisis Es que Como si tú hubieras Escrito la novela La comprendiste En todas sus dimensiones Gracias Es como si lo hubiésemos Escrito junta Exactamente Les voy a hablar hoy En forma muy sucinta De una obra Universal Que es una alegoría De John Bonian No Que se llama El progreso Del peregrino El progreso del peregrino Es una de las alegorías Más famosas De todos los tiempos En todos los idiomas Ha sido traducida A más de 200 idiomas Y en esta obra Era el autor El autor que fue perseguido Por supuesto Escribió la obra En la cárcel En Inglaterra Porque en esa época La religión variaba De acuerdo al rey El rey vivía Era católico Moría ese Dos años Era protestante Etcétera 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 Pero la obra Es muy interesante Porque él Le da personificación A los pecados A todos los pecados Que existen Al orgullo De la vanidad Y así se llama Cada persona Que aparece En la obra Le recomiendo La obra Y escogí esta obra Porque le decía Yo ahorita Hace un día atrás Estoy en el Círculo de lectura De la duquesa De Cornuay Y la esposa Del príncipe de Gales Y soy de ese Círculo de lectura Y hablé De este círculo De lectura Allá En el comentario Sobre nuestro grupo Acá Así que Es una obra Muy muy interesante Se las aconsejo Esta es Sobre todo La obra Utiliza Muchas En inglés Dice Allusions Allusions A las A las A las Diferentes Partes de la Biblia Tanto del Antiguo Como del Nuevo Testamento Y uno Se enriquece Porque lo lleva No solamente Al pasado Lo lleva Al futuro También Habla de la ciudad De la destrucción Que es el mundo En el cual nosotros Vivimos Y de la Nueva Jerusalén Que es el mundo En el cual nosotros Vamos Muy interesante Muchas gracias Por escucharme Que estén muy bien Gracias Miquilato Doctor Pito Bacanova Muy buenas noches A todos Y muchos saludos Haré un breve comentario Sobre la novela No hay trato De la autora Romerita La obra Mezcla La fantasía Con la realidad Política Social Económica De un país Cualquiera América Latina Hasta podría Reflejar El Istmo De Panamá También Describe Y denuncia La injusticia De los gobernantes De esta época Actual Llámense Diputados Ministros Presidentes Servidores públicos Deshonestos Entre otros En un solo afán De desgreñar Las finanzas públicas Se observa Un contexto Político Social Bien definido En este ambiente Los grandes jerarcas Del sector público Hacen uso Y despliegues De sobornos Raptos De personajes Honestos Como la diputada Sara Ortiz Y Antonio Pascual Quienes hacen La diferencia Servir a su país Surgen Vertiginosamente Atentados Abuso de poder Cambio Poder Corrupción Especialmente En los estamentos Públicos Todo se compra Y se vende Y la honestidad No escapa Se aprecia Un país frágil Y al mismo tiempo Poderoso La escala De valores Desnutrida En relación Al valor De la obra La autora Es conocedora A cabalidad De los problemas Sociales Políticos Y económicos Y nos induce A pensar Que somos parte Y nos lleva De la mano A descubrir Con profundidad Los detalles Que afectan El poder La pobreza Social Y el subdesarrollo La autora La autora Le preocupa El destino De su país La igualdad De oportunidades La fortaleza Molar De su país Nos invita A la búsqueda De soluciones Por el bien Común La democracia Gracias Excelente Doctor Canova Aquí está La autora Bueno Y bueno Y bueno Te toca Mi libro A continuación Se llama Filosofía Zen Es un libro Recreado en el arte Milenario Japonés La filosofía Zen Reza Que cuando El arte Y el hombre Ennoblecen Se olvida De sí mismo Y de las frustraciones Debo un Japón Con una rutina De vida En el arte El arte Kebana El arte Gonsai El arte Familiar Todo lo que es arte Desde la tecnología La robótica Todo lo que tenga Que ver Con el hombre En esa creación De la esfera Que sea El Zen Desarrolla También las disciplinas Dar respuesta A los problemas En la memoria Para recordar Lo que no tiene Significado Para uno En el Zen No es registrado En la memoria Profunda También recordamos Las cosas Que le dedicamos Tiempo Y esfuerzo Aprendemos A relajarnos A través De la naturaleza La música Y un sinnúmero De De Recreaciones Que ellos Allí En el libro Proponen El Zen Es un libro Que marca En lo personal A mí me marcó Hace años Un libro Que leo Releo Y lo Realmente Lo recomiendo Porque todo El que lo lee Lo marca Y termina Buscando Un arte El Zen Desarrolla También la habilidad De olvidar La raíz Del egoísmo Y evita Ese estímulo Lo más Posible Dice el Zen Que el hombre Cuando está tranquilo Y relajado Es bueno El Zen Evita Que nos Quedemos Traumados En la injusticia O en La autocompasión Propia Esa parte La trabaja Muy bien ¿No? La injusticia O la autocompasión Que fue La Nito No me invitó Que no me saludó Y bueno Se forma Todo un melodrama El olvido Propio A través Del arte Desintegra Nuestro egoísmo Por eso Usted ve Que los artistas Son muy Bohemios Visten como sea Porque ya No tan por ellos No porque El arte No interesa A ellos El arte Se recomienda La lectura La poesía La horticultura La repostería El baile El cuento También se recomienda La pintura Que hay muchos Que pintan La fotografía La religión Escribir cartas Etcétera El Zen También enseña A bloquear Los pensamientos Para no ampliar Los problemas Según el Zen Los problemas Se desnutren Así como un niño Se desnutre Que no se da alimento Igualito Funciona Con el Zen También enseña A suprimir Pues la autocompasión De manera Que sistemática En Japón El arte milenario Es un pueblo Milenario Vemos que Los samuráis Todos vimos En las películas Los samuráis En la televisión Toda esta gente Los samuráis Que usaban Sable Espada Navaja Ellos morían Para servir Al rey Después se cambia Esa mentalidad Samurái Y entonces Ya ellos No trabajan Para morir Y servir al rey Sino Trabajan para el arte Porque el arte Ennoblece al hombre Y el trabajo Dignifica ante Dios Y ante el hombre También Así que ellos Se dedican al arte El trabajo Intenso Y lo que es La industria En sí Es un pensamiento Milenario japonés Gracias Bueno entonces Romeri Para que nos dé La palabra De despedida Creo que ha sido Una noche fructífera Adelante Nuestra fundadora Ha sido una noche Extraordinaria Esto le sirve A las personas Que lo vieron En siembra de lectores Y lo verán Posteriormente A motivarlos A leer Por eso es que Es tan importante Que comentemos Nuestra lectura Un abrazo Y hasta el próximo mes Un abrazo A ver Un abrazo Un abrazo Un abrazo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video